Música Es mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Si que mi vida no tenía sueños, dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte mi vida, mi amor, ale de mi corazón Todo me gusta de ti, chiquitita El sentimiento El sabor de amor y su propio sol Para ti Cielo azul son tus lindos ojos, me vea cuna, es tu linda boca Como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, me vea cuna, es tu linda boca Como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, me vea cuna, es tu linda boca Arriba, arriba Cielo azul son tus lindos ojos, te quiero más, te quiero más, te quiero más Queremos que le damos bien fuerte, cantamos con eso, te quiero más, te quiero más ¡Aquí me puedo decir que es mi alma a ustedes! ¡Eres mi reo! ¡Fuerte! ¡Eres mi reo! ¡Fuerte! 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 ¡Sin vivir y tal no tendría sueños! ¡Ven, dame un beso que me quita cuando quiero! Yo quiero sentirte, yo quiero decirte que mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte que es mi vida, mi amor, salí de mi corazón ¡Cómo me gusta de ti! ¡Todo! ¡Todo! ¡Está bien! Cielo azul son tus lindos ojos, media luna de estolita boca, como olas de estolito cuervo ¡Cómo me gusta de ti! Cielo azul son tus lindos ojos, media luna de estolita boca, como olas de estolito cuervo ¡Que se escuche! ¡Cómo me gusta de ti! ¡Muchas gracias! ¡De los seis nos ha cargado de...